Nosotros tenemos una mesa de negociación donde hay un pliego de temas que incluye una cuestión salarial, pero que hay otros temas que no están directamente relacionados con masa salarial. La cuestión salarial, el gobierno sigue planteando que han dado más de lo que se promovió la inflación, nosotros decimos que hay una inflación acumulada que debe ponerse en discusión. Y en relación a los otros temas, por ejemplo, el tema de la movilidad, esperamos que el día viernes ya se termine con este tema. Ahora trabajamos durante todo este tiempo en el Consejo de Educación para hacer una aproximación de en qué consistiría esta solución o este paliativo a aquellos compañeros que se trasladan desde su domicilio a los lugares de trabajo. Y el día viernes va a haber una suerte, el gobierno va a preparar un informe en el que se va a especificar cuánto sería la ponderación económica de lo que implicaría resolver esta problemática que hemos planteado. Se firmó ayer también la derogación de las dos resoluciones que veníamos reclamando para que la reforma del nivel medio no se lleve a cabo al modo que la planteaba el gobierno provincial, que implicaba eventuales pérdidas de trabajo, que implicaba una reducción de 3 a 2 años del ciclo básico de las escuelas medias de la provincia. Por lo tanto, a partir de ahora lo que queda es que el Consejo se formalice la resolución que derogue estas normas. Asimismo, lo que ha quedado planteado sigue siendo, hemos planteado que no se lleven a cabo los descuentos, haya devolución de los descuentos de día de paro, que hasta acá es uno, que se cargó del mes de junio. Y ellos provocaron una reunión para el día 28 de septiembre. Nosotros hemos planteado que vamos a llevar esto a nuestras asambleas, vamos a seguir discutiendo cómo destrabamos la negociación en términos de salario y vamos a insistir en la legislatura con el proyecto para que se deje de grabar a los trabajadores con la cuarta categoría. Digo, una mesa de negociación que tiene varios temas, en algunos podemos avanzar, en otros está la discusión trabada. Hay algunos temas que lo hemos llevado a otro lugar para que se resuelva allí, como es el caso de la legislatura con relación a la cuarta categoría. ¿En ese caso no se sumó a la Comisión de Trabajo el proyecto? No se sumó, nosotros seguimos trabajando para que este proyecto en la semana que viene esté, hemos ido a ver a todos los miembros de la Comisión de Trabajo, los que han presentado distintos proyectos, lo que le estamos planteando que consensúen uno en el cual se pueda resolver esta problemática que afecta a un 25% prácticamente trabajadoras y trabajadoras de la educación. Comisión de Trabajo el proyecto. ¿Qué es el proyecto? Gracias por ver el video.